Vía expresa Santa Rosa. Así será el imponente viaducto que conectará la Costa Verde con la primera ciudad aeroportuaria de Sudamérica. Las obras de esta importante vía comenzarán a finales del 2024, así lo anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. La construcción de la Vía Santa Rosa, para ser precisos, comenzará en el último trimestre del 2024, según informó el Departamento de Transportes y Comunicaciones. Se trata de un viaducto de 4 kilómetros de longitud que conectará la avenida Costanera con el puente Santa Rosa, que en el futuro conectará el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero antes de continuar, te recomiendo suscribirte al canal, claro, si te gusta este tipo de contenido informativo. El propósito de esta infraestructura es liberar el tráfico futuro de la avenida Santa Rosa, que generará el nuevo terminal de pasajeros del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Cabe precisar que la construcción de dicho puente todavía está prevista al iniciar en el 2025, tras una serie de idas y vueltas que incluye, en la actualidad, más de 300 observaciones al proyecto. En el 2021, se suscribió el Acuerdo para la Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería con el Consorcio Santa Rosa, Artificial TIPSA, por el monto de 22.4 millones de soles. La empresa tenía un plazo de 20 meses para elaborar el expediente, el cual terminará el diseño de la obra, sus especificaciones técnicas y su presupuesto. Según cálculos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el monto de inversión para la ejecución de la vía expresa Santa Rosa será de 819.7 millones de soles. Concretamente, la vía expresa Santa Rosa conectará la vía Costa Verde con el óvalo de la avenida, Morales Tuárez, en El Callao, empalmando con el puente Santa Rosa. Ello permitirá un acceso directo al nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta infraestructura, de acuerdo al diseño preliminar, tendrá dos carriles por sentido entre la Costa Verde y el óvalo Salúm y tres carriles por sentido en sección norte hacia el aeropuerto. Así como se muestra en la animación, se verá la nueva vía expresa Santa Rosa. Para sociabilizar la obra, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la conformación de mesas de trabajo con el Gobierno Regional del Callao y los municipios chalacos de las zonas que se verán influenciadas por la construcción de la vía expresa Santa Rosa, que conectaría con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estos grupos de trabajo están liderados por Provías Nacional y también estarán integrados por expertos de la Oficina Francesa de Gestión de Proyectos PMO-Vías, que brinda asistencia técnica al MTC para llevar a cabo su trabajo en el marco de un acuerdo interestatal. La decisión se tomó en una reunión en la que participaron el viceministro de Transporte, Alberto Ñeco, el alcalde de La Perla, Rodolfo Adrián Sen, el burgo maestre de Bellavista, Alexander Callán y representantes del Gobierno Regional del Callao. El objetivo es generar espacios coordinados y optimizar la ejecución de la vía expresa, que será obra insignia icónica para el Callao. Es importante escuchar opiniones sobre los proyectos que desarrollamos, incorporar en lo posible mejoras y hacer un análisis costo-beneficio, dijo el viceministro Ñeco.